Mala, mala, mala Tú eres una mala, yo estoy claro Tú lo que quieres hacer es la loca Que no llenme tu pedifrasa Pa' que nadie se conozca Dejotar la marihuana Pertotele y la toca Pero lo haces Guillermina 24-7 bocas Porque tú eras Luis Santa Pero aquí nadie te aguanta Me botaron de la iglesia Cuando predicas de tranca Quítese esa parte Y mejor frenen una banca Y póngase a vender pales Como Cristian Casablanca Menao, amigiao Menao, amigiao Menao, amigiao Menao, amigiao Amigiao Amigiao